Nosotros en el rubro que estamos, que son proteínas vegetales, ya no hablamos de proteínas texturizadas de soja hoy, hablamos de proteínas vegetales porque el horizonte es muy amplio, hay mucho campo de acción para nosotros que ya estamos en tema. Entonces surgen oportunidades muy buenas, solo que hay que andar con pie de plomo porque las condiciones de país no están dadas. Para que te des una idea, nosotros el año pasado importamos una materia prima de China, donde con los chinos no teníamos problemas, teníamos financiamiento, porque a la vez nosotros lo volvemos a exportar y también tenemos que dar plazo de manera que nos venía bien. Y a partir de ahora es únicamente anticipado. Entonces, bueno, nos obliga que ese negocio no lo podamos hacer. Entonces, se nos va acotando, digamos, las posibilidades. Si no, nosotros estaríamos creciendo. Mirá, nosotros tenemos una dotación de 25 personas, con lo cual cubrimos los tres turnos. Y, bueno, por el momento no queremos crecer porque los costos están muy ajustados y tenemos que bajar los costos. Entonces, por eso también estamos por empezar la obra para tener gas natural, que no lo tenemos. Eso nos va a significar una economía. Y luego tendremos que pensar en generar energía alternativa para también ver de bajar nuestros costos. Son dos insumos muy importantes para nosotros. Pero, bueno, lo que hoy estamos enfrascados es en mantener el negocio, que nuestro personal cobre los sueldos en tiempo y en forma, como corresponde. No hemos pedido al Estado. Nos solventamos nosotros. Y, bueno, creo que estamos haciendo lo que se debe.